¡Hola! ¡Somos EGAMAR! Gracias a los 100 suscriptores que tenemos en Youtube, que creo que son 103... Gracias a los 103 suscriptores que tenemos, vamos a hacer un reto y se va a llamar... CARA ESPLAS SALE La cosa va a consistir en lo siguiente, vamos a tirar el dado a ver quién saca el número más grande y... Tiene que tirarle esto, y por ejemplo, si le toca el calcazo... Por ejemplo, tú tienes tres puntos, ¿no? Si le toca el calcazo, tiras el dado, tiras el dado y luego, por ejemplo, te toca el número 6... Pues tiras aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y a ella no le tocaría... Y vamos a jugar... Con... NATA Yo no me la voy a comer, que estoy a dieta, ¿eh? Y si por un caso de una de las dos salidas, me entra nata en la boca... Así dos sin querer... Yo no me la voy a comer... ¡No, no, no! ¡No! ¡Tamposa! Vamos a empezar... Dado... Vamos a tirar un dado cada uno... A ver quién saca el número más grande... ¿Vale? Para... A ver quién empieza... A ver... Yo tiro... ¡Seis! ¡Seis! ¡Uno! ¡Cinco! Entonces... No, el más grande... Ah, vale... Yo primero... Luego Izar y luego Gabriela... No, espérate, espérate, espérate... Espérate, espérate... Espérate... Que no... ¡Echo yo! ¡No! ¡Venga! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! Me ha tocado el uno, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué lindo toque! A ver... ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué doble! ¡Uno! 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 ¡El nuevo! ¡Ah! 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 Me ha tocado el número... ¡Seis! A ver... Entonces... ¡Uno! ¡Ah! 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 ¡Cinco! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Mami! ¡Que no se desee el dedo cada vez que lo haces! ¡Muy! ¡La la 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡La la la! ¡Tira! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ay, madre mía! ¡Que a mí no me toca! ¡Olé, olé, olá! ¡Uno! ¡Ay, Dios! ¡Entonces me vuelvo a notar! ¡Toma! ¡Coge esto! ¡Dos! ¡Ah! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! 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 ¡Siempre! ¡Seis! ¡Seis! Uno. Dos. Tres. ¡Ey! Espera, espera. ¿Dónde está ahí acá? Cuatro. Cinco. Y... ¡Ey! Te queda una. 6 Ay, otra vez el 6 2 3 4 ¡Sí, claro! Le toca a ti, a ti, a mí no Dado 4 A ver, no hagas trampa, enseña el 4 Muy bien Bien, venga, tan cercano Venga, a ver 1 2 Que a mí me toque, por favor, es que nunca me toca Mira mi ojo Nunca me toca Nunca me toca Y esto es noticia A ver, venga 4, 4, 4 1 1 1 1 1 ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Va! ¡Cállame todo! ¡Sí, claro! Ay! Espera, un poquito más ¡Aaah! 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 ¡Ya está! ¡Ija! Me toca a mí, oye Vamos así Una Dos Tres, cuatro, cinco Y seis Venga, te dejamos tirar otra vez Aquí las trampas van que vuelan Uno y dos ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué tienes que tirar otra vez? Así no es el juego La última, dos No, no te ha ido, no te ha ido la cara A ver, con la cara Está en el borde ¡Oye! ¡Oye! Oye, no me peques Oye, la deja de resplotarme la por el gorro Madre mía Y si ponemos a Martín a jugar una vez Vale Espera, vamos a poner a Martín a jugar una vez Madre mía Espera Martín, vamos a ponerle poquito Así Así Venga, vamos a poner a Martín a jugar A ver Martín A ver Uno Mira Martín, mira aquí, mira la cámara Espera Espera Uno Pues ya está limpio Ya está Vamos, es que la ha salido Os lo voy a contar Imaginaos que esta es la Manivela, ¿no? Entonces, ahí va así Venga, última ronda Última ronda Sí, porque hay que lavarse Cenar e irnos a la cama Que mañana es día de cole Mami ¿Te puedes por las tuberías? No Estás de un pedacol Yo no Que no, que he cocido brecol Sí, sí Oye, espérate un momento Algo te habrás comido Mira Que acabo de cocer brecol ¿Qué más huele? Que huele a esto Que yo no me tiro a ningún pedaco ¿Qué dices tú? Luego Nos trapar la cosa, ¿acaso? ¡Uno! Como el que te has traído esta mañana Esta mañana sí Es que has hecho una metralla Eso no se dice Ha hecho Como una metralla De pedo Ahora gira la nata y dos Mi madre ha hecho ¡Cuatro! A ver sale más A ver Cuatro Mira Ya está Venga Ya vale ¡Otra vez! ¡Mami! ¡Otra vez! ¡Otra vez cuatro! Ya está No Dos Dos Tres Y cuatro Bien Gabriela No puedo abrir la nata Es que tengo las menos resbaladitas Última ronda Que la tienes en esta Venga, tira Toma, tira el dado Aunque no te toque No, tira el dado Última ronda Cuatro Uno Dos Tres Oye, que no No te la comas Ah, que la quieres tú Sí ¿Te la quieres comer o qué? Hola, pues yo te estoy bien Mami, me ha dado pena mucho, pero Martínez Qué marrana eres ¡Hola! Pero chica Oye, ¿eh? Soy juli pan ¿Qué? Cuatro Es que dice este Que es un malo Pues por lo menos ¿Cuándo? Os lo pongo Venga Vale ya Nos vamos a despedir Con un gran abrazo ¡Muchos achuchones! Bueno Esperamos que os haya gustado este reto Cuando tengamos 150, 200 Haremos otro, a los 150 Si, a los 150 A mañana Cuando tengamos otros 150 Yo creo haremos el reto del Morenito Challenge Pues compraremos morenitos Los morenitos son los mantecadicos Esos que llevan chocolate Que parecen mantecados Pues compraremos morenitos Y Por ejemplo, leeremos algo que queramos Escribiremos algo y lo leeremos Y el compañero lo tiene que adivinar Por ejemplo Y si lo que ha pasado Y hasta el próximo vídeo ¿Ya lo despides tú? No, despídelo si quieres Venga, despídelo otra vez Espera, espera Ahí pone Mami, ahí pone retrato Y muchos tachuchones Y nos suscribimos hasta el siguiente vídeo ¡Ay, quita! ¡Quita! ¡Que tu culo es chita! ¡No! ¡Que se mancha la cámara! ¡Está bien! Bueno, como se van a comer la cámara ¡Que tu culo es chita! ¡Que tu culo es chita! En fin La nata y el azúcar está haciendo de las suyas Entonces Decíos que Os queremos mucho Si os ha gustado También Si os ha gustado el vídeo ¡Dadnos like! Ya los deditos Si no os ha gustado Pues no pasa nada No hace falta que le deis ¡Ah! Con que no le deis a nada No pasa nada Ya está ¡Dadle a dislike! ¡Y no te esperéis! Bueno, lo dicho Si no estáis suscritos ¡SUSCRIBIROS! Y si no ¡Desuscribiros! ¡No! Que es genial Nuestro canal Bueno, pues nada Hasta el próximo vlog Y adiós Amiguitos Bueno Gabriela es la protagonista Sí Que despida del todo Pero tiene que rimar Cuyo nombre es Egamar ¡Sí! E-G-A-M-A-R E-G-A M-A-R M-A-R Ejamar Ejamar M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A